Escuchas radio en la red donde no relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol. Pelota detenida, posición del 10, le corresponde a Vélez. En el área está Gianetti, al área va Castro, se suma Romero, aquí no, busca pie, gol. Gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez. Gol de Vélez, Aquino y una ejecución fenomenal. Fue un busca pie, claro, había tantas piernas en el medio que se le hizo imposible. La visión del arquero Rofo, la pelota picó la altura del punto penal, no la pudo desviar Parnizar y gana Vélez con la B de voracidad, con la B de victoria en Alta Córdoba. Sueña el equipo velezano, el equipo del Gallego, uno, Instituto Cero, Claudio Aquino, el autor del gol a los 30 minutos del primer tiempo.